a transmitir para todos mis fans de latinoamérica se produce el humor que quieras es más se te escucha igual ni se te escucha si ya lo activaste sí no te creo detrás 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 bien izquierda izquierda mátalo mátalo si ya no puedo hablar de las tareas contigo me están dando un por culo vamos modo dios joder puta joder sasuke vaya paquete que viene joder sasuke 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 de toda la vida sasuke mi dios por la derecha vienen tres por la derecha que me muero y ya jugué a este juego 20 horas 18 minutos no que igual la verdad bueno entre que punk y pan yo que voy a haciendo a ver Voy Creando una sala Quedan dos Donde juegue yo solo No mete bots ni nada de esta mierda, ¿no? Hacer dos Meterme bots Voy a invitar a un colega A ver si se mete y así somos cuatro Acaba, acaba con todos Acabo ya ¿Qué pasa? Coño, armero, trofeo No 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 Acaba, no 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 nofire Acabo ya Amor Amor Hola, sabes que me tiré, que pensé que había tampo y me tiré. A mi no me mataran, yo me tiré directamente. ¡Katara! ¡Gracias! 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 Pues sí, pues nada, pues no te da tiempo a jugar entonces, porque estos están en partida. Vale, guay, cuando vuelvas a avisar. Venga, chao. ¿El Dani que no juega a esto? Hola, Diego. Está bogeado hoy el juego. Oye, Sergio. El Dani que ya que no juega a esto ya. No sé. No sé. No sé si... Vale, no voy a preguntar. Dani. No sé si yo te pregunto a ti y en prende yo que sé. A ver, está el Dani, está la reina. Tenemos varias opciones. Dani, reina. Y ya. No veo a nadie. No veo a nadie más conectado. La reina. Bien, Diego, bien. Aquí estamos. Estamos empezando el día. Todavía no jugué a nada. Estoy aquí esperando. A ver si hacemos equipo y jugamos algo. Y me compré un juego nuevo. Para jugar cuando esté solo. Hombre, este mola mucho. Yo fui con el que empecé, vaya. Dice la hostia. Ahora me estoy intentando acostumbrar al que compré. Pero se me da mejor este porque claro, llevo tanto tiempo con él. Pero bueno, aún así yo estoy cogiendo a Chuck. ¿Eh? Ese. Ese es el que compré. Ese es el que compré, sí. Sí. Yo a Lancer lo voy a comprar a ti. A Juanín invité también. Que Juanín siempre caga para nosotros. Pero bueno. Algún día. No. No. Y tú que reina tampoco estás con ninguna. Nada. Pues dale pues. Mientras tanto. Lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras. Qué nivel estoy. 16. No sé Sale en grupo Vamos al 30 O un 4 Ah, sí, 16 Y que hay 4, ¿eh? Ah, sí, 16 No, lo coges tú No, lo tienes tú Le tienes que dar el cuadrado ¿Dónde vas a las 7? ¿Qué dijiste a las 7? Hostia ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Con cachan estos? ¿Qué? Hostia, por supuesto ¿Cómo se llamaba el bar? Activate la bomba o eliminate a todos los enemigos La taberna No, es ahí Coño, si estoy en el jejo, me cago en Dios Yo sí que puedo No estoy haciendo nada Pues si quieres un día jugamos, Diego ¿Qué vas a ir a ver el fútbol tú por ahí o qué? Sí ¿Qué es? Sí, a las 7 con estos No, no, no No se me hagan ahí estos Madre de estos futboleros A ver, están aquí ya Buena ¿Uno fuera? Alguien me está dando Hostia Ay, mierda No lo había visto, tío Aquí, aquí Tiré a uno Lo va a revivir, eh Ala, me ha rematado el chino cerdo No, están los 3 ahí, tío Me metí en la boca del lobo Bueno, yo estoy frío, eh Yo, la primera partida La taberna, fijao ¿Cómo se llamaba la taberna? Trae la taberna asturiana, taberna zíngora Muy bien Muy bien Entonces, ¿después del partido salimos de fiesta? ¿Tú estás jarto? Jolín, vosotros veis el partido Y cuando salgáis ya me avisas Sí ¿Sabes cuál va a ser la fiesta? ¿Sabes cuál es el...? ¿Sabes qué? Jajaja Jajaja ¿Sabes qué te voy a dar? ¿No te conectas? ¡No te conectas! ¡Uno fuera! ¡60 segundos remaining! ¡Hostia! ¡Ahí me la hicieron! Oye, ¿por qué siempre revivan... Joder, siempre reviven al que tiro, macho ¿Qué tiene? ¿Un curandero? No No, no No, pero si dan para atrás y... Pero van todos juntos, van todos juntos ahí Sí, seguramente sí, Dios Es más, si estás ahora... Pero no estaba desconectado Mierda, no compré nada, joder Tonto Ah, solo ahí Mierda, vienen por aquí, eh Ahí Qué falso, qué falso, chaval Qué falso, el Mohamed Aquí Aquí Qué falso, tío Sí, os van a ir por la espalda Sí, os van a ir por la espalda Está por debajo, eh Detrás de la bomba, eh Si es que hay... Ah, no Solo quedaba ese, qué buena Hostia, el que me mató a mí, ¿quién lo mató? Era yo O él Él, él El tío a cuatro Me mató yo, ¿no? No, no, no Ay Eso quería oír Ay, yo siempre me quedo solísimo Y me matan Ya está Oh, my God No tiene nada Tener cuidado con eso, eh Tener cuidado, ahí lo ves Sabía yo que iban a estar ahí ¡Toma! Les hemos dado, chicos Olé Se la comió ¡Eh! Está aquí arriba el otro, eh Aquí No puede ser verdad ¿Qué pasó? Ah Ahora desactivar eso Desactivar, desactivar Y mira, con el dron encima todo el rato El dron bugueado ahí Mira, qué vida más injusta Yo voy por abajo Por los árboles Yo voy por los árboles Qué broma, hombre Ya están aquí No puede ser verdad Pero cómo tiene esta coña, tío Puto, mancos Siempre me tienen que disparar Por todos lados Es que esa arma está muy chetada, tío La chino está muy chetada Regroup And try again Very nice No puede ser Está ahí ya Vienen por aquí, eh He derribado a uno China fuera China, eh, la China, la China La China está a un toque, tío Va a revivir al Mohamed, tío Ahí, ahí, por Dios Lo está reviviendo, tío En serio, como le maten, puto inútil, tío Vai a puto inútil Buonísimo Esto va a ayudar El Yamix Lo lanza, lanza en las putas Esta, el 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 kit de este Siempre pasa ahora Le robo el arma al chino Están tres aquí A ver, están todos ahí Si, en si, no se va a echar Anda, puto pringado Una loser Entonces, ¿en qué sitio era? ¿En la taberna? ¿En la taberna? Eh, pues uno Nunca hubo tanta gente Gracias a todos los colegios de Asunción ¿En qué hay estado? Sale taberna Pero en el centro La calle es Bagnus Vistas No sale Sí, ya sé El que trae el punto gris En el medio Ah, pues entonces Igual cojo el 10 Ah, yo me voy a duchar Si no, no llego No voy a llegar, joder Joder Vale Llegué, gala Ducharme Coger el bus Y bajar Y ir para las 7 Y son las 6 Una hora Pero ¿dónde está el bar ese? ¿A dónde quedasteis? En el frente de Asunción Al colegio Es el hospital No, pues llegas, hombre Sí, vaya Que es cuando vais a llegar Que voy a llegar yo el primero Vale No llega ni uno Ya verás Que llego yo el primero Ah, yo ni eso Voy con la de Spork La de lo La de lo ¿Qué va? ¿Nosotros ha salido o qué? ¿Qué es eso? capturalos a todos no, 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 no. Yo, 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 yo. Ya me he cargado Me cargue yo solo para dos y voy por debajo del otro cabrón Que estuvo ahí disparando con todos Por eso Terdo, porque yo estaba solo O sea, no se valora que yo estoy solo contra dos Se valora más que estéis tres contrados, ¿no? Se valora más tres contrados No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido y lo sabes Sí, sí, sí Pero cuando te pasa a ti dices lo mismo, ¿eh? Que lo tengo grabado Que lo tengo grabado Por aquí me vienen dos, cuidado Creo que están todos con el otro Mira, ya se cargó uno Caramba, ¿no? Uno fuera Acabas de lanzar unas granadas tú No, fue el otro No, me cago Ah, bueno, no sé Yo no vaya, yo no tengo el precio ¿Hay fuego amigo? Las granadas y eso sí Me cago en tu puta madre, mon Fuiste tú porque eras de los tres Los cojones Pero si es Pero si es la habilidad de tu personaje ¡Gilipollas! Pues la tiró a otro Sí, claro ¿Qué fue lo otro? Que lo vi yo Que os estaba haciendo a 13-14 Lo pillé por la espalda Mientras os lo lanzaba Este mapa no se me da bien No sé para dónde ir nunca A todos los lados Cuidado Cuidado No me enteré de que quedaba yo Solo para todos, tío El compañero es un idiota No me vuelvo a ayudar, macho El amigo no me ayuda, neta No, 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 no Tener cuidado Que no lo desactiven, eh Es lo importante ¡Pueda, hombre, cerdo! Vaya cerdo Que suerte tuvo el tonto ¿Os queda uno? No, no puedo marcar ¿Dónde morir? Proteger la zona ahí Buenísimo Buenísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero vete para adelante, joder! ¡Eh, que lo está pirata dando! ¡Por eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No queda! ¡No queda! ¡Nada de, nada de! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No se salta ni uno, como si fuese una estrella. Ay, que lo parió. Dani, paquete, que te vas a comer los pocos jugando al fornite. Dani, porco. Ya queda guardado ahí tu detector. Hazle el clip y se lo envías. Eso, eso. Hazle el clip y envíaselo. Yo no puedo estar jugando. Si puedes, si puedes. Sí, por favor, porque estoy jugando. Y de ahí estoy jugando. Joder, una puta Phantom. No odio los Phantom, tío. Y la gente odia a la China. ¿Sabes a quién me enseñó? El viernes. A la hermana de Ángel. ¿Qué pasó con la hermana? Qué ojito a la hermana. Joder con la hermana. ¿De chino dices? De Ángel, de Juan, sí. Muy bien. Joder, mía, ¿cómo estás? Quiero conocerla. Tiene novio. Si no me la presenta bien. Hombre. Pero los novios vienen y van. Como los veranos y las primaveras. Se cago un día, se cago. Uno fuera. Dos fuera. Eh, están reviviendo aquí a uno que tiré, tío. Tengo dos tirados. Joder, lo revivieron, tío. Y me remató. ¿Qué? Lo mío es mala suerte, macho. ¿En serio, tío? Ah, amigo. Que esto reaparecer. Ya estaba pensando que no volvía a aparecer. Pero da igual, me he cargado dos cerdos. Ahí. Viene otro aquí. Coño, soy un vengador. Yo nada, yo lo derrío. Mira al puto Franco, tío. Ayuda, robot. Nadie tiene el robot. Creo que tenemos el robot. Cuidado que van a venir, ¿eh? Sí, sí, vienen. Nada, pero está el campero ahí. Mira, mira. Eh, eh, me la hizo el campero, tío. El campero, tío. ¿Para qué bajos? Soy gilipollas, tío. Voy a hacerse la. Se van a acabar. Ya te lo dije, está ahí el campero. No, no, que me lo enteré que me subió otro, por lo menos. ¿Por dónde, por dónde? No. Delegado. Overtime. ¡Seeme al objetivo! 45 segundos menos. Carganta. 10 minutos más. a chuparla todos hostia y mira y encima yo de esto venga que injusta es la vida pues compré algo que igual no igual compré un poco mal aquí agente secreto chac esperando órdenes luego disparos por todos lados siempre lo hacen igual cuidado la china cuidado hay alguien por aquí creo cobrir cobrir es porque estaba herido ya joder eso está ahí curando a todos voy 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 a ser podemos ya porque estamos todos aquí a por ellos estamos todos dándoles cañica hostia que mala lancé van a intentar ir por detrás seguramente a la zona o algo ah no tenían vidas no me había fijado coño hubiera ruseado yo también a por el bote o es el bote el bote el bote ¿Qué esperabas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hay cerdos, ¿qué hacéis? ¡Fuera de mi terreno! Por aquí, porque se lo han cargado a este Van a hacerse con la zona cuando menos lo esperemos Hijos de puta, vaya cerdos, vaya mierda Esto es injusto Esto es injusto Pero si yo tengo que ser el killer Joder, joder Juegas tú solo, serás el killer No, y contigo siempre he sido Pero claro, partidas así que nos regalan Claro, claro Pues vosotros sois los más rápidos Garrapiñando 9.419 Joder, si es que me cago en Dios No voy a conseguir una esquí Está haciendo el terno, joder 15.000 putas Y este juego, ¿se puede jugar con los de X-Boss y PC y todo eso? Sí, Multiplata 4 no, creo que es Porque trae eso ¿Qué vais a echar otra no? ¿Qué vais a hacer? Sí, yo también No, en principio no, Diego En principio no En principio no Ahí va a ser todo Entonces hoy fiesta, ¿no? Sí, lo que te voy a dar con este Ah, un rost Empieza a las mueves Empieza a las mueves Pero si tenemos que bailar y todo, hombre Si gana vuestro equipo, ¿qué? Pues a una paja y a dormir Si gana nuestro equipo Amada de Andrea Y si pierde, pues Amada, parada Jajaja, parada, parada Hostia Pues jugamos para olvidarlo Vamos a ser como el Joder, el Leo Harren Y sacas un 0 Copa Si apruebas Lo celebras con copa Coño, que tenemos a Antadeo ¡Adeo! Antadeo, que te veo Tío, tienes que colocar la bomba tú ¡Adeo! Sabrás Sabrás como un momo, ¿no? Ay, la madre me parió Yo voy ahora, ¿eh, chicos? Voy ahora Ahora me tiro, ¿eh? Sí, joder, cuando muramos todos Yo ahora enseguida me tiro Venga, ¿a quién hay que matar? Al de azul, ¿no? Hay un Tadeo ahí Que me está tocando Menos mal que tengo la puntería De un De un cowboy Un hacker Bueno, bueno Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Me dejáis jugar o qué? ¿Qué pasa aquí? Nada, no quise ¿Me dejáis jugar o qué? ¡Adeo! Hiciste mucho, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Nada! Ni una baja Ni una asistencia Ni un curar ¿Quién ha colocado? Mon, mon juego ¿Por qué se la dan Al que no sabe colocarlo? Dejadme jugar Y ahora es cuando me matan ¡Pah! Hostia ¡Que me disparan, chicos! ¡Que me disparan! ¡Auxilio! 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 Tengo miedo ¡Brandero! Ah, no Voy a por todas Uy, lo están reviviendo, ¿eh? Hostia Hostia, me han dado ¡Joder, tío! ¡La puta china! ¡Gilipollas de la china! ¡Tonta! ¡Tonta la china, hombre! No, a mí me pillaron por un lado, tío Creo que... Creo que Tadeo no juego Yo estaba ahí solo Yo estaba solísimo Estaba ahí ¡Bah! Y me pillaron ¿Por qué no recarga Tadeo? Tiene todas las balas Tiene todas las balas Y le estaban lloviendo balas De todos lados ¡Para hackear este! ¡Muy cómodo de la esquina! ¡Ese se mola, eh! ¡Buah, ese me hackeo, tío! ¡Me la hizo, me la hizo ese! ¡Eh, chicos! Tengo una bomba ¿Qué queréis hacer? ¡Mola! ¿No es a la esquina, fringano? ¡Tengo una bomba! ¡Eh, cerdo! ¡Devuélveme mi bomba! ¡Vamos a tirar! Dos veces triángulo L2 y R2 ¡Mi bomba, chaval! ¡Terrorismo! Bueno, igual no está muy bien decir eso ¡A por ellos! ¡Que van de guays ahora! ¡Van de guays porque nos han ganado una! Ahora Me la van a colocar ellos, ya verás ¿Dónde estaré yo de oculto? ¡Aquí no hay nadie! Sí, van a estar ocultos Van a estar ocultos, eh Están ocultos, fijo ¡No! ¡Venga! ¡Y el Tato está aquí! ¡Joder! Que hay que mantenerlo ¡La tengo, la tengo! ¡Aquí! ¡A un toque, a un toque! ¡Buena! ¿Vienen? ¡No, que fallé! ¡Cómo fallé! ¡Joder, qué mal! ¡Ahí yo, anda! ¡La va a quitar, la va a quitar! 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 Le dejé a un toque ¡Di que falló la última! ¡Pendejo! ¡Que se agachan, tío! ¡Que se agachan! ¡Hay que matar a ese curandero! ¡Meca, que baila, tío! ¡Que baila! ¡Hay que matarlos, eh! Son hackers ¡Hackers, hijos de puta! ¡Vamos, hackers, hijos de puta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde vais? Yo voy a por todos, güey No sé Dónde sea Lo voy a intentar dar la vuelta, eh No se han tirado No se han tirado, mierda ¡Uno fuera! ¡Hostia! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Que vienen, que vienen! ¡Tabeo, es que es más lento! ¡Joder, tiene menos reflejos! ¡Derecha! ¡Ah, no se está ahí! ¿Dónde están, cerdos? Por ahí Por ahí ¡Hala, Tabeo, lobo! ¡Tú que os voy a 20 siempre! ¡Joder! ¡Niccolab! ¡Cómetela, hombre! ¡Cómetela un rato! ¡Mira, mira! Yo también me sé agachar Yo también me sé agachar y bailar Mira, mira cómo bailo ¡Hombre! ¡Ahora venía a mí y agacharse! 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 Por B Pero en el suelo Porque desde el aire te ve No les veo, eh Hostia Pero ellos a mí sí, eh Creo que viene Aquí está, muerto Siguen por ahí, eh Ya está, uno fuera, el médico Queda uno que lo tenía yo por aquí Pero no sé en dónde Se habrá movido ¡Ay, que explota! ¡Me voy con el explosivo! Pues vaya cobarde el otro, tío Por no morir se escondió como una rata Hay que ser cerdo, tío Vaya cobarde ¿Sabes cuál había hecho? La de poner la bomba y dejar la granada mía puesta Bueno, si digo yo, si queda uno Si queda uno de ellos Si solo queda uno Y me mata a mí Y le explota la granada Aún así la gana Pero me cuenta cómo baja, ¿no? Supose ¡Hostia! Pues los voy a hacer así todos Si, van todos a ver Van todos a ver Van todos a ver ahora Van todísimos a ver No, viene uno por aquí atrás, eh A la china A la china Estuve valiendo yo ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Parecen otros No parecen otros ahora Y se agachan Que van a ser otros Son los mismos mancos, tío Pero sigue siendo falsísimo Me los pido a todos I hope it is a good fight Good Adiós, cabrón A ver, ¿para dónde va? Van para B, van para B Bueno, si está Yo creo que Van a ir a pa B Tien pinta el que sigue Y este se libra ¿Qué se va a liberar, hombre, tonto? En uno pa' uno A ver quién gana, eh Cuidado que viene Por aquí la china Vale, tomado Hombre, eliminado Que le di yo ahí pa'l pelo Eh, me voy No quiero comer ranives Eh Vale, vale Vale, vale, vale Acuérdate de lo que has dicho La nave Otra vez Otra vez va, nave Y el Tadeo es un tonto Tadeo, tonto Tadeo, tonto Que eres un tonto Uno fuera Joder, Tadeo Eres un liante Tadeo 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 Toma Maté a Granada Y maté a esta A China No, a Granada Lo maté yo No, a Granada Lo maté yo, no A la China A la izquierda Al La esterico Este Rodrigo Faez A ver, otra vez Fieron el lío Tomado, tomado de la china China rematada No hay nadie, curandero Vamos, vamos, vamos Verzas, tío Van a hacer el lío Vamos, derecha R1 Tengo cuidado, está aquí Sí, aquí Está un toque, 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 por Dios Pero cómo me dejaste solo Ay, mi madre Ya, pero si estaba un toque, tenías que ir a por él, no quedarte Vamos, porque éramos dos, por eso fui yo a lo loco, si no me hubiera quedado ahí quieto Creo que van para ver No, están por ahí, están por todos lados Hola, tonto Ya murió uno Sí A ver, igual lo reviviendo ¿Dónde está el resto? ¿Qué onda? China, 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 muerde Bueno, a ver, reviviendo Joder, pues yo no maté a nadie, hijos de puta Cuidado, cuidado Qué injusta es la vida Y mira, hay más eliminaciones y tal por las putas, asistencias, no tiene sentido esto Y mira, cuántos punticos Mira, no estuvo mal Me sacó Me sacó, me sacó, carajo Antes de empezar esta partida, 9798, estrellitas Y no me dio ahora Me echó Anda, ya no juego Quiero mis recompensas, hijo de puta Eso te pasa por hacker Ya te dije, deja de usar a Inbot, deja de usar eso, Warhead Ni caso Bueno, no está mal Bueno Ninguno se puede parecer a Plantas vs. Zombies Oye, a mí me echó también ¿Qué vais a echar otra o no? ¿O salisteis? ¿Qué pasa? Yo a mí me sacó, lo digo por eso Ahora, pero invítame tú Estamos todos fuera Ah, claro Si sacó al Sergio, que era el líder Claro, no sacó Mira, Sergio, invita Te reviento, Sergio Suele pasar, ¿eh? Suele pasar ¿Qué decía el Rodro? ¿Cuál es la excusa que dijo? Que se había ido por ahí Bueno, oye Hostia, igual pido unas pizzas Nada, muy caro Mejor es a dos grado A ti, porque no A ti Te lo tienes un asco Porque te lo han Porque te tomaron ¿El qué? ¿Qué? Ah, sí No A mí nadie me invitó Coño, porque no lo está No lo está haciendo nadie Joder Todavía no estoy dando cuenta Que nadie lo está haciendo Cerdo, invitar Claro, es que tienes que ser tú, Sergio Que yo no le tengo a él Tienes que invitar tú a todos Venga, Sergio, invita ¿Tú me tienes a mí? ¿No tienes a Mon? No, a Mon no lo tengo Sí, porque está jugando Ay, hijo Yo creo que estoy poniendo contratos a mis jugadores No, en el móvil Que es un ludopata este Venga, Sergio Sergio Mira, Sergio, cabrón Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué modo? ¿Qué modo? No sé si es demolición o extracción Extracción, creo que es El más corto Me cago en Dios Voy a olvidarme sin contratos A ver, lo mejor aquí Me cago en Dios Uy No hay nadie No, cómprale a Poppe A Poppe, ahí, cómpramelo a mí Digo todo pa' que te salga Y me des a mí las monedas Ahí, comprar ya, eh 1600 monedas Eh, le coges el gol y le haces tus 1600 monedas ¡Hala! ¿Para qué me compras? ¿Y aquí las tienes monedas, tío? Prezo inicial, 1000 Comprar, 1600 Es que 82 de media Fito el portero, eh La verdad que es un portero Tiene 79 de estatura 84 de referencia Velocidad 49 Posición 83 Saque 75 Y parada 81 No, vago un robo, míralo No Joder, macho Eh, ya sé que joder A los señorinos, joder Me les cuesta hacer eso Mira, porque no hay una tarjeta mía Que si no verías Eh Indefinido Indefinido O sea, no hay cálculo Ni múltiplo capaz de definir Ni potencia Ni mi saque Ni mi parada Qué motivador Por favor Oh, sí Motivame más Mira, es que tendría que quitar El chat Ah, no Mira Voy a poner yo una canción Que motiva Esta me la enseñó Sergio Pasándome un vídeo No, no Lo paso yo Anda que no Golfo Golfo Qué guarrillo es el Sergio Mira Mon, te va a poner Rosas La canción No, eso no No se escucha Te va a poner yo esta Mira Escuchar chicos Esto es la fiesta Oh mamá A matar A matar A matar A matar A matar Dale loco Vale Te va Que bate el chocolate Vámonos Voy a jugar Voy a jugar Si que bate el chocolate Ah pues está buena esa Hostia No me enteré No me enteré Menos mal que es tonto Este No se ve jugar Jódete Puta Joderos Putos O sea Son cuatro enemigos ¿Cómo podéis tener Dos, dos, dos Eliminaciones cada uno Y yo una Si mate a uno Hay cuatro personas El copy tío El copy El copyright Tío El copy El copy Tío El copy Uy pues mi juego favorito Diego Pues no sabría decirte La verdad Tengo unos cuantos Que me gustan No, no sé Sombras de guerra Me gusta mucho No sé Plantas Versus zombie Model warfare Para play 3 Y se me encanta Opa Que mal lo tiré ¿No? Al puto tejado lo tiré A uno de vida ¿Cómo me lo ha hecho? Pues sí Os están haciendo a todos Cerdos Me habéis dejado serísimo Yo que por ahí Ah, yo no Yo que he hecho Han tirado esto Gracias a mí Puta Qué apuñetado Vamos a bailar No, claro Estás con la puta musiquita Céntrate Sergio Céntrate Ya eres malo De por sí Si te me distraes Sergio Que te centres Porque no te puedo pegar aquí Que si no Ven aquí Que te pego Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te pego Te pego una llave ninja Mira Te doy así Te doy A Pau Y a Pau Pues por la segunda ronda Muy mal Porque Claro Empates Bueno Si vistes por la segunda ronda Igual cree que estás ya ahí Oye Oye tío En serio Quita la puta música Porfa Que no Mira ya me la comí Es que joder Soy retrasado mental Y ya viene el cerdo Ya se la conoce Joder Idiota Te voy a matar Más de 500 veces Subnormal No Esto es una vida ya Ese me tiene frito tío Con los puñitos ¿En qué botón pondría los puñitos Esta gilipollas Es de gilipollas Cambió los controles tío No tiene el puñetazos En el este Ni de coño Vaya A ver te tengo una gana Muy bien O sea que le tengo ganas Que si Hombre Pagando Pay to win Pay to win This is pay to win Madufoco Anda puta rata Asquerosa tío Me voy a hacer a esa Hombre Tuve una suerte tío Es muy gilipollas ¿Eh? Perdona Pero tú Acabas de escuchar Lo que dijiste Es que tú Que tú Vos son tus gilipollas No, no Es que no Tres vidas cada uno Ah Tenemos Claro Hasta que te maten Tienes Pues ya está Muchas gracias Por dejárnoslo tan fácil Como les activen Perdemos Pues eso Pues eso Yo quería lanzar ahí La granada Y no la lanzó Dejó que me mataran Están muy ociosos Estos gilipollas Son muy malos Puercos Pero nos están haciendo En 3-1 ¡Me cago en Dios! Ya, pero porque Me tocó un equipo malo ¿Yo qué le voy a hacer? Mira, uno ya se fue Ah, no Está ahí Mira el viper Con equipo malo Pero ahora estuvo En un mal último Es igual replanteate Por eso Por eso Yo Yo siempre Me ¿Cómo es? Empatizo con mi equipo Si mi equipo lo hace mal Yo peor Claro Si mi equipo lo hace bien Yo mejor Cuidado que es generoso Joder Claro Yo siempre más Sea para peor O para mejor Pero yo siempre más La puta china Tiene una suerte Mira, aquí está la china Toma Me la cargué Por gilipollas Chupapollas A ver chicos No lo puedo hacer yo todo Venga, solo queda ese Venga chicos Quitad la máquina Ya están todos muertos Cualmente Tiene unwin Tiene quien Bueno, estos es fácil de ganar, estos son malos. Esto no hay nada que hacer. Y ni eso. Pampa, pero a caza, eh. Y uno se tira ahí en plan de, ah, voy por ahí, voy a mirar ahí. Ah, que me la van a hacer por tirarme en la tirolina ya. Bueno. Cerdo, puerco, los tengo aquí, eh. Tengo aquí a tres, tío. A tres, eh. ¿Uno fuera? Es que como me jode que me maten. Joder, échate, puerco, joder. No hay mucho tiempo left. Esto es lo que hago. Ha hecho parra. Tengo el objetivo. Sí, sí, al principio cuesta acostumbrarse. Yo decía lo mismo que tú al principio, vaya. En plan, pero ¿quién pone la granada en el L1? Pero al final ya te acostumbras. Es más, ¿el R1 para qué es? Ahora ya no sé ni para qué. Granada. A ver qué tubario. R1, ¿qué era? Moverse, joder. Ah, el hombro, coño. Los enemigos tienen la visión. Stop them. Stop them. Claro que sí, puerco. Y no le dio, qué falso. ¡A los grandes! Tienen alguno que detecte. No, no. Ah, sí, tienen uno, mierda. Bueno, es la última ya. Eh, por la tirolina. No son tan tontos. Esa es mía, que me la hicisteis a mí antes. Cuidado que no venga por arriba. Eh, por allí. ¿Lo ves? No sé dónde está. Cuidado, hay que proteger la zona, eh. Ahí queda la china de mierda, tío. Ese es más malo, ese ya se rindió, fijo. Ah, los enemigos han sido eliminados. ¿Ves cómo se había rendido? No sé si me están intentando. Se vio más listo. Que van de buenos, tío, y son más mancos, tío. No, ¿puedes decir quién quedó primero? Yo, ¿no? A ver. Voy a mirar ahora. Qué suerte. Qué injusta es la vida. Mira quién hizo daño, quién hizo más daño, pues yo. ¿Quién hizo el objetivo cuatro veces? Pues yo. ¿Y a quién tangan siempre? Pues a mí. Venga, Sergio. Pues luego más y mejor. Hasta luego, porcos. Yo voy a merendar. O sea, te vas tú también, ¿no, manzo? Yo voy a merendar. Chao, 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 chao. Chao, chao. Diego, ¿estás por ahí? No. Que te estuve buscando todo este rato a ver si te invitaba porque me dijiste qué tal, pero no eso. Y podemos jugar, aunque tú estés en Xbox, porque le pregunto a estos. Lo único que habría que agregarse aquí y no sé cómo se hace. Si me agregas tú, que sabes cuál es el mío, Truvan20, y me dices luego cuál es y te agrego. Y supongo que eso. Bueno, voy a esperarme aquí un momentín, a ver si respondes. Y si no, me voy a ir al otro juego. Tengo muchas ganas de probarlo, que algo que lo compré. Es eso, no te vi ni a ti ni a Pablín. O sea, debéis de estar offline. Y si no, me voy a ir al otro juego. Yo creo que eso ya tenía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!